Cuando Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina de Borbón fueron imputados en la polémica trama de Noos, su hija, Irene Urdangarín, jugó un papel muy importante en las vidas de sus padres. Todos los allegados a la familia aseguran que la joven, que ahora cuenta con sólo 14 años, es muy madura para su edad, pero ya lo era mucho antes cuando su madre vio cómo su mundo se venía abajo. La hija de dona, Juan Carlos fue absuelta de todos los cargos que le imputaba la fiscalía, pero lo peor aún estaba por llegar. Su marido, el exjugador tan laureado de la selección española de balonmano, Iñaki Urdangarín, fue condenado a pasar seis años y tres meses de prisión por varios delitos, prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencia y dolor. Cristina sufría en sus carnes el desprecio de la casa real, siendo su madre, la reina emérita Sofía de Grecia y su hermana, la infanta Elena, las únicas que mantenían contacto con ella. Antes de su 50 cumpleaños, su hermano y rey de España Felipe VI, le retiraba el título de duquesa de Mallorca, un duro varapalo para ella y su familia. La vacaciones que antes pasaban todos juntos en Palma prescindían, por primera vez, de la presencia de la familia de Cristina y de sus hijos. Su vida en Ginebra gira ahora en torno a su familia más próxima, sus hijos. Cristina solo pisa a España para poder estar con su marido, quien cumple condena la prisión de Brieva, en los permisos penitenciarios concedidos. Pero la pandemia por COVID-19 hectáreas cancelado todos los permisos penitenciarios, así como las visitas por lo que Cristina se encuentra en Ginebra con sus hijos tratando de hacer frente a la pandemia. Durante todas las situaciones críticas que ha tenido que hacer frente a la hermana de Felipe VI, ha habido una persona que no se ha separado de ella ni un solo momento y que nunca le ha fallado, su hija pequeña Irene Urdangarín. La joven de 14 años ha antepuesto siempre a su madre a la vida de una típica preadolescente o adolescente. A pesar de que Cristina e Iñaki tienen tres hijos más, Juan Valentín, Pablo Nicolás y Miguel, la única fémina siempre ha concedido a su madre un apoyo incondicional que ahora más que nunca, le hace tanta falta. En los últimos permisos penitenciarios de Iñaki, la hemos podido ver junto a sus padres, mostrando una imagen que dista mucho de una chica de 14 años. Lo cierto es que quizás, las situaciones tan complicadas a las que ha tenido que hacer frente, la han hecho madurar antes de tiempo. Pero si la comparamos con su prima que tiene su misma edad, la heredera al trono la princesa Leonor, sus estilos no pueden ser más dispares. Leonor da una imagen de niña inocente que no ha llegado a la adolescencia, e Irene es todo lo contrario. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!